Hola estudiantes de Leander, estoy feliz de compartir con ustedes hoy acerca de la atención plena. En palabras simples, tener conciencia plena significa que tu mente está atendiendo completamente al momento presente en el que tú estás, y estás consciente de dónde estamos, en qué estamos haciendo, y no reaccionar de forma exagerada o dejarnos abrumar por lo que pasa a nuestro alrededor. La conciencia plena a veces ocurre de forma natural. Digamos que te estás alistando para cantar como soloísta en un concierto. Tú ajustas con cuidado tu micrófono, y te paras derecho, miras a tu audiencia, y no haces caso de otros ruidos o distracciones. Esa es la conciencia plena en acción. Anteriormente aprendimos sobre el centro de la atención de tu cerebro, que se llama la amígdala. Esta parte del cerebro es activada cuando tu cerebro presiente peligro, pero como todos sabemos, no siempre estamos en peligro. La conciencia plena es una herramienta que nos ayuda a usar la parte pensante de nuestro cerebro, que se llama la corteza prefrontal. La conciencia plena nos ayuda a enfocar la atención en nuestra respiración, aumenta la conciencia de cómo se siente nuestro cuerpo, haciéndonos sentir bien y tomar decisiones saludables. Si practicas las habilidades de conciencia plena, ser consciente comienza a presentarse de forma natural cuando lo necesitas en tu vida diaria. Esto te puede ayudar a estar más calmado cuando te sientes estresado o más enfocado cuando tienes que hacer algo difícil o complicado. Las habilidades de conciencia plena son fáciles de practicar y solo toman unos pocos minutos al día. Aquí están basados pasos básicos de una de las formas de practicar la conciencia plena. Primero, sentados en una posición relajada y cómoda, escoge algo en que poner tu atención. Puede ser una palabra la que repites en tu cabeza o tu respiración. Vamos a practicar poniendo tu atención en tu respiración. Respira normalmente mientras tratas de prestar atención a cómo respiras. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Mientras inhalas y exhalas, nota cada aliento o respiro. Prestar atención debe ser algo fácil, a propósito, pero no forzado. Ahora, nota cuando tu mente se distrae y no estás atento a tu respiración. De pronto empiezas a pensar en qué vas a almorzar o si recordaste traer tu balón de fútbol o piensas en una broma graciosa que te dijo un compañero después de las clases de matemáticas. Esto es ejemplo de cómo tu mente sale a explorar distrayéndose. Es natural. La mente hace eso en todo el tiempo. Cuando notes que tu atención se ha perdido, vuelve a dirigir suavemente tu atención a tu respiración. Así es como se entrena la atención. Sigue respirando, sigue relajándote, sigue prestando tu atención de forma fácil a tu respiración. Trae tu atención de vuelta a tu respiración cada vez que tu mente quiera irse a explorar. Cuando practiques esto tú solo, trata de hacerlo por cinco minutos. Y eso es todo. Hay muchas formas de practicar la conciencia plena, como comer de manera consciente o incluso caminar de manera consciente. Trata de escoger distintas cosas a las que puedas practicar entrenando en tu atención.